Buenas noches. Hemos escuchado la palabra del señor Cortizo, presidente de la República, en el anuncio que le hizo al país el día de hoy. Debemos decir lo siguiente. Primero, es lamentable el hecho que el gobierno del señor Cortizo y el propio señor Cortizo no hayan dado los pasos necesarios para enrumbar la política económica fracasada que se ha desgraciado en la mayoría del pueblo panamá. Esta especulación bruta que hay de los precios de los medicamentos, de los alimentos, de la electricidad y ahora último del combustible, no es por la guerra en el país. Estos precios vienen alzándose de forma indiscriminada, a nivel nacional, de forma permanente. Y estamos exigiendo bajar los precios con el acus de estos rubros que hemos pedido. Le hemos planteado la necesidad del aumento general de salario para darle a nuestro pueblo poder adquisitivo y de compra. Pero adicionalmente, el gobierno del señor Cortizo no ha querido dialogar con los representantes de la Alianza Pueblo Unido. Ya vimos lo que ocurrió en Santiago. Ya estamos observando el repudio de la población en términos generales a las declaraciones dadas. Y frente a eso, nuestro organismo sindical no tiene menos que rechazarla de igual manera porque no satisfacen las necesidades de nuestro pueblo. A los obreros de la construcción, a las organizaciones de la Alianza Pueblo Unido, a las organizaciones de la Alianza ANEPO, a las organizaciones que están en la calle, a las comunidades que han salido hoy en la noche en distintos puntos del país a manifestarse. A todos, sostengamos las acciones, mañana vamos a hacer las acciones que estamos planteando en horas de la mañana, la marcha en horas de la tarde y el día miércoles va a haber una huelga en todo el país en el sector de la construcción de 24 horas si no hay respuestas contundentes a las necesidades que tiene el pueblo. Pero nosotros hemos planteado un pliego de 32 puntos y el gobierno no se ha referido al resto de los puntos que hemos manifestado y naturalmente aquí no vamos a volver a estar en el juego de mesitas técnicas, etcétera, para que no haya respuestas. Queremos respuestas y respuestas cedidas. Y sí es cierto que una cosa es lo que dicen en campaña, en agenda oculta y otra cosa es la que hacen cuando están en el gobierno. Y Cortizo, tú le has dado la espalda a este pueblo durante todo este tiempo. Ha protegido los intereses de los ricos, como el caso de los cinco grupos económicos a los que le están exonerando mil millones de dólares, disque para inversión en Turismo. Y eso hay que derogar. Esos mil millones lo necesita el pueblo para satisfacer sus necesidades fundamentales. No los ricos, así como lo hiciste con los bancos. Y los bancos están estrangulando al pueblo panamérico. Basta que esa política errónea endereza el camino que estamos exigiendo respuestas concretas a nuestras necesidades. Sin lucha, no hay victoria. La pelea es peleando. Respeto al pueblo o huelga nacional. o huelga nacional, respeto al pueblo, o huelga nacional, esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos, esta lucha es de todos.